Bien, estamos de regreso en edición nocturna. He tenido la muy grata y honrosa presencia de tres destacados profesionales de la medicina, la doctora Genara Santana y Sara Mota, y el doctor Eddie Pérez Teng, para conversar sobre la posibilidad, los temores que existen en algunos sectores de la sociedad dominicana, de que los aglomeramientos que se dieron durante la semana pasada, Semana Mayor, Semana Santa, que celebran todos los cristianos anualmente, puedan contagiar a muchas personas y provocar un rebrote del virus COVID-19. Yo quería preguntarle a los doctores, a nuestros distinguidos invitados, ¿qué posibilidades existen de que, en vista de que una vacuna parece más efectiva que otra, que muchos dominicanos queden mejor inmunizados o más inmunizados que otros cuando finalice el proceso de vacunación con las dos dosis? Mira, le decía que realmente no debe haber ese temor. Una vez que se alcanzan las coberturas que se esperan, que esté vacunada la población, no va a importar mucho si es una u otra. Me explico, porque digamos una sumará a otra. Si la que yo tengo alcanza un 60%, pero la que tiene Santana es de un 90% y la que tiene Perestén es de un 90% y la que tiene usted es de un 60% también, cuando estamos los cuatro juntos en la comunidad, eso se acerca a un 100% porque no va a haber transmisión, no va a haber enfermedad entre nosotros. Y así sucesivamente porque es lo que se consigue con la alta tasa, lo que es la inmunidad de rebaño. Y es bueno saber también de que no todas las vacunas, las mejores vacunas que tenemos disponibles no llegan a un 100%. Cuando tenemos una vacuna que es efectiva un 85-90%, nosotros brindamos de alegría porque la mayoría de las vacunas no alcanzan, o sea, no hay una vacuna perfecta, no de COVID, de ninguna enfermedad que alcance un 100% de eficacia. Y lo que es más importante es que sea segura. El doctor hablaba en el otro, hace unos minutos, de no solamente de que sea eficaz, sino también de que esos anticuerpos sean sostenibles en el tiempo, eso es lo más importante. Nosotros no somos el único país que ha usado diferentes vacunas. En Estados Unidos han utilizado varios tipos. En todos los países se han utilizado varios tipos debido a que estamos viendo, o tenemos que tener claro de que en todos los países se tiene que vacunar una gran cantidad de personas y que no un solo laboratorio probablemente no tendrá la capacidad para satisfacer las necesidades de la totalidad del mundo. Por lo tanto, se ve la necesidad de utilizar las diferentes marcas siempre y cuando estas cumplan los criterios de seguridad y eficacia, que es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, no debe existir ningún temor en cuanto a que yo esté más protegida o menos protegida. Lo importante es que estemos todos vacunados con nuestras dosis completas. Y obviamente, como decía el doctor, debe haber un sistema de vigilancia para ver con más seguridad, específicamente, no solamente la longevidad y la sostenibilidad de esos anticuerpos a lo largo del tiempo, sino también específicamente de que nos protegen. Hasta ahora, todas han mostrado eficacia en evitar las complicaciones. Es decir, probablemente yo voy a tratar la enfermedad, pero no me voy a complicar. Y eso es algo muy importante porque eso disminuye las visitas de necesidad de hospitalización y gastos derivados de ocupación de camas, de medicamentos y de otras cosas que se tienen que utilizar cuando los pacientes son gravemente enfermos y que además eso está en detrimento de otras enfermedades que se han descuidado precisamente por el sarco 2. No, yo totalmente de acuerdo con la intervención que acaba de hacer la doctora. O sea, yo entiendo que lo principal es que uno pueda, que cada persona entienda que se debe vacunar con la vacuna que está accesible en su población. O sea, esa es la vacuna que hay que hacer. O sea, entonces van a comenzar a hacer muchas cosas porque lo importante de todo esto que hemos aprendido, sobre todo el personal de salud, es lo dinámico que ha sido todo esto. O sea, como una cosa, lo que es la verdad hoy ya no es verdad mañana. Entonces, después vuelvo otra vez y dices, sí, es verdad. O sea, tú vas aprendiendo que realmente ha pasado muy rápido todo, es muy dinámico cuando se ha establecido lo que es la pandemia. Y entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver ahora es que vamos a comenzar a entender más lo que son las diferentes plataformas. Ya el Reino Unido comenzó con una vacuna, los Estados Unidos comenzaron con otra vacuna, nosotros como Latinoamérica hemos comenzado con una. Y ahí se van a ver diferentes escenarios que ni siquiera se pudieron ver en los estudios que se hicieron. Y sobre todo, personas que no fueron incluidas en un estudio, vamos a decir, con la rigidez que tiene un ensayo clínico, como son las embarazadas y que posiblemente, ahora en un plan de vacunación como estamos haciendo, vas a tener embarazadas que no lo sabían y se van a enterar después de una primera dosis. O sea, son escenarios que se van a producir y sobre todo el escenario de combinaciones de plataformas. Eso es importante porque si se pudiesen combinar las plataformas, tú vas a tener mayor acceso a las vacunas. Entonces, lo que se está recomendando ahora estrictamente es la no intercambiabilidad. O sea, que la gente se ponga su vacuna, su primera dosis de una vacuna, y esa misma vacuna su segunda dosis. Pero ya se están haciendo estudios. Yo sé que nuestras dos colegas tienen más conocimiento de esos estudios que se están haciendo precisamente combinando plataformas como se está combinando ahora mismo la plataforma de AstraZeneca, que es la de Reino Unido, con la rusa, por ejemplo. Y se están haciendo estudios ya para combinación de plataformas. Nuestras colegas también tienen mucha, mucha experiencia combinando plataformas como lo hacen con niños también, que se han combinado. Y se ha visto que la combinación de plataformas ha sido segura y efectiva. Entonces, todo eso va a venir. Todo eso hay que estar atento a lo que va a pasar. Mientras tanto, ahora, lo más importante, y vuelvo y concuerdo con la doctora Monta, es que todo el mundo se vacune. Se vacune con la vacuna que esté disponible, que se ponga sus dos dosis. No tenemos una vacuna de una dosis aquí en el país. Y eso va a garantizar que al final todos podamos conseguir estar de alguna manera protegidos y alcanzar el 70% de tanto esperamos de que todo el mundo tenga, de alguna manera, exposición y anticuerpos a la enfermedad. ¿Qué ha pasado con la vacuna de Johnson & Johnson, que decía que solamente se requería una dosis? ¿Por qué no se ha popularizado el uso de esa vacuna? Yo entiendo que no es que no se ha popularizado, sino que simplemente la vacuna está accesible en los Estados Unidos. O sea, es una vacuna de una sola dosis, muy buena. O sea, ojalá que todas fueran una sola dosis, porque es una de las cosas que queremos. Hay otra vacuna en China también, CanSino, que también es de una sola dosis. No tiene, vamos a decirlo así, Miguel, la popularidad que ha tenido la de Johnson & Johnson. Se está aplicando. Creo que es una vacuna que tiene mucho potencial. Y cuando se haga accesible a nivel mundial, creo que va a tener una de las grandes ventajas que no tienen las otras. En primer lugar, que es una dosis. En segundo lugar, que las temperaturas no son tan rigurosas como la vacuna de Pfizer, por ejemplo, que necesita vacuna de bajo, de muy baja temperatura para poder... Hay que llevarla a la Siberia, ¿no? Bueno, pero son detalles. No solamente lo que hace a una vacuna, digamos, amigable, no solamente es el hecho de que pueda ser una sola dosis, sino también eso que mencionaba el doctor. Los requerimientos de conservación. Eso es muy importante porque un simple cambio de la temperatura, una vacuna que tenga que conservarse a una temperatura mínima, un simple cambio, hasta por un parpadeo de energía eléctrica, ya eso puede desnaturalizar el producto y hacerlo inservible. Por eso también... Es como el buen vino, ¿no? Es como el buen vino. Son más muy delicados. Entonces, una de las cosas que acercan a la vacuna ideal es que no solamente podría ser la vacuna que solamente sea una dosis y que tú puedas estar, como se dice coloquialmente, entre el tetero del sol y esa vacuna no se inactive. Sin embargo, muchos de esos productos no necesitan, o sea, necesitan ciertos requerimientos. Entonces, mientras más delicado es el producto, más, digamos, que más esgoso es su uso. Por eso, es mejor aquellas vacunas como la misma comichilla de Sinovac que pueden estar a temperatura estándar como la mayoría de las vacunas que estamos acostumbrados a manejar. Yo tengo que ir para la doctora Santana y para los tres, por supuesto. Es decir, hay mucho celo y mucho temor en algunos círculos con relación a AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca, por los problemas que ha dado. Incluso en el día de hoy se informó que cinco personas murieron en Corea del Sur tras inyectarse con la vacuna de AstraZeneca. Precisamente, la que está llegando al país o va a llegar al país de esa compañía viene precisamente de un laboratorio que la fabrica en Corea del Sur. ¿Qué pasa con la AstraZeneca? ¿Qué la hace tan diferente de las otras vacunas? Mira, la vacuna de AstraZeneca es una vacuna a virus muerto igual que la mayoría de las vacunas de las que disponemos en la actualidad para otras enfermedades. Según los estudios que ya se han hablado, se dice que a esas personas que han tenido problemas son personas que tenían otro problema de base. no fueron personas sanas. ¿Qué puede pasar con la vacuna de AstraZeneca o con cualquiera vacuna? Es algo que hay que tener claro. Ahora, no debemos dejar de perder de vista lo que hemos llamado mucho lo que es la guerra de las vacunas. Eso tenemos que tenerlo muy pendiente. Y coincido con mis compañeros, en este momento lo que la población tiene que entender es que debemos ser vacunados. que todo el mundo debe buscar la forma de recibir una vacuna o su dos dosis de vacuna de cual sea la que se le brinde. Porque yo no creo que nadie va a traer una vacuna sin tener la seguridad de que no le va a producir más que resultado positivo a la población. Es muy normal cuando surgen eventos nuevos o cuando surge un producto nuevo que puede ser incluso hasta un medicamento que haya cierto temor. pero cuando la usa la mayoría de la población y de quizá un millón de personas que se la haya aplicado cinco tienen un problema no creo que sea tan significativo. Es para tomar en cuenta y para observar pero no creo que sea un caso para decir no vamos a ponernos las vacunas. Algo importante que yo espero que vaya a surgir y qué bueno que mi querido amigo Perry esté ahí es que cuando nosotros terminemos de vacunarnos se puedan hacer estudios que nos puedan decir a nosotros aquí en República Dominicana cuál vacuna me produjo mayor nivel de anticuerpo si fue a la Cédica si fue a la China porque para nosotros es importante y como en este momento en República Dominicana se está hablando mucho más que antes de lo que es la investigación yo creo que esa es una de las tareas que tenemos pendientes. Usted decía qué podría pasar si viene un rebrote ahora no queremos que suceda y por eso siempre llamamos a la población a tomar la medida de precaución pero algo importante que sí estamos viendo es que ya hay más experiencia en el manejo de los casos y que ya la población también está asistiendo al médico más a tiempo ya se está quedando menos en la casa y más aún yo si esta enfermedad se queda siendo pandémica como así esperamos lo que va a ser lo que más esperanza tenemos y lo que más creo que también está muy en la mente de lo que son las autoridades y la atención primaria pienso que ahí va a ser el momento donde realmente nosotros tenemos que poner a funcionar lo que es atención primaria porque tal y como lo dijo el compañero Eddie los países que han usado la atención primaria dándole seguimiento a los casos han tenido menos inconveniente y eso yo creo que va a ser una de las grandes cosas positivas que nos va a dejar la pandemia del COVID-19 doctor Pérez ¿por qué si una persona que ha sido vacunada dos veces que se supone tiene ya un nivel de protección bastante alto tiene todavía que usar mascarilla de las cosas que realmente uno uno tiene que evaluar y saber de lo poco que realmente nosotros entendemos lo que está pasando según las plataformas de vacunas que se utilice usted tiene que seguir utilizando no solamente porque pueda de alguna manera como pasó por ejemplo con el presidente de Argentina que se pueda reinfectar sino también porque usted de alguna manera también se convierte en un vector usted que está inoculado con una con una de estas plataformas puede también transmitir el virus entonces pues tiene que usar esas mascarillas y tiene que tratar de eso no solamente de proteger a la población sino protegerse usted también de que pueda haber una reinfección en realidad volvemos otra vez y quiero recalcar algo de AstraZeneca AstraZeneca ha tenido mucha controversia es cierto a nivel mundial pero el riesgo beneficio que representa la vacunación de AstraZeneca todavía sigue siendo mucho más el beneficio que el riesgo y eso se ha visto en diferentes poblaciones por ejemplo Canadá ha hecho un estudio precisamente con la cantidad de gente que ha vacunado AstraZeneca y la gran mayoría de la gente no ha sufrido eventos adversos se ha visto eventos adversos pero vuelvo y repito el riesgo beneficio que existe es muy alto y eso se ha visto no solamente en la vacunación contra COVID las vacunaciones de diferentes enfermedades siempre existe un riesgo aunque sea mínimo pero el beneficio es tan alto que usted tenga un 99% de la población que se beneficie y un 1% que pueda tener eventos adversos que usted sigue vacunando entonces por eso hemos llegado a la conclusión de que a pesar de que ha habido estudios de menos de 60 años y mayores de 60 años que dicen sobre todo los alemanes han estado haciendo hincapié en que no se vacunen con AstraZeneca a los menores de 60 años lo que se ha visto a nivel mundial y a nivel de poblaciones que han vacunado en grandes masas su población con AstraZeneca es que el riesgo beneficio sigue siendo mucho mayor el beneficio de poner la vacuna que de no ponerla tanto en menores de 60 como en mayores de 60 la inmunización es muy cara por el hecho de que la vacuna cuesta mucho ¿no? y hay escasez en el mercado porque la población mundial es mucho mayor que la capacidad de los laboratorios para producir la cantidad de vacunas que se requiere para solucionar el problema de la pandemia ahora yo le pregunto y quisiera que comenzara el doctor Pérez Tem por su condición de miembro del gabinete de salud ¿existe la posibilidad de que algún laboratorio dominicano bajo licencia pueda producir alguna de esas vacunas? esa es una de las cosas que nosotros quisiéramos que hiciera aquí en el país y de hecho estamos en la mira de necesariamente comenzar a vislumbrar otra forma de generar divisas y de generar ingresos aquí en el país no solamente porque se haga la vacunación en nuestra población con una vacuna que ojalá sea desarrollada a nivel de República Dominicana sino que también hemos visto lo lábil que ha sido la mayor generación de ingresos de nosotros que es el turismo ante una pandemia como esta entonces hay que comenzar a pensar en biotecnología la biotecnología puede ser una gran fuente de ingresos y de protección para la población y una de las cosas por las que podemos empezar precisamente es con el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 eso no está a la vuelta de la esquina pero sí hemos pensado en eso y estamos en camino de desarrollar una infraestructura ¿hay laboratorios en capacidad de fabricar las bajo licencia aquí en el país? hay laboratorios académicos incluso que pueden desarrollar una vacuna el más reciente de todos es el de la Pucamain que se acaba de abrir que es un laboratorio de biotecnología que es un laboratorio acabado de inaugurar y que tiene las herramientas y infraestructura para poder desarrollar una vacuna en inglés tranquilizador y esperanzador también claro ¿y qué trámite tendría que llenar el país para conseguir eso? no habría que conseguir todo lo que tiene que ser una licencia para eso posiblemente una patente no es tan fácil ahora mismo y tendríamos que hacer lo mismo por ejemplo que está haciendo países como Cuba que está desarrollando su propia plataforma y ya está comenzando a tener sus estudios de fase 3 y prontamente va a vacunar a su población con sus vacunas o sea el país está en necesidad de comenzar a vilumbrar ese tipo de cosas y entiendo que esta es una oportunidad que ofrece esta crisis de salud ahora mismo y humanitaria para que nosotros nos desarrollemos en otras vertientes económicas hace un tiempo cuando la pandemia alcanzó su nivel más alto se habló de una gestión supuesta no sé si fue real de la organización mundial de la salud para liberar el compromiso de la patente ponerla al servicio de toda la humanidad la patente de las vacunas que ya estaban prácticamente al final de su producción y de su aceptación para su uso en humanos eso podría ser los gobiernos podrían trabajar en ese campo ¿no? ojalá ojalá que eso suceda en algún momento ojalá que haya esa solidaridad que no hemos visto en lo que va de la enfermedad ojalá que se pueda liberar las patentes y que cada país pudiera poder hacer uso de esa plataforma ojalá que no haya que hacer lo que pasó en VIH hace mucho tiempo en VIH sí que tuvieron algunos países que hacer su genérico porque simplemente les resultaba muy caro cubrir a la población con lo que se estaba vendiendo yo no creo que vamos a tener que llegar a eso yo creo que el mundo fue muy sabio y ha sabido aprender de esas cosas y creo que necesariamente para que nosotros podamos tener un mundo como el que necesitamos realmente vamos a tener que ser más solidarios de hacer algo así como esa estrategia de hacer una patente única y con todas las plataformas de vacunas existentes ¿cuáles son las zonas de la República Dominicana más vulnerables en este momento donde se están produciendo más casos de contaminación o de contagio perdón hay tres puntos importantes está el Gran Santo Domingo que siempre por la cantidad de población que tiene hay una provincia que siempre se ha caracterizado la provincia de Duarte que siempre ha estado en San Francisco de Macorís ha estado siempre con mucha movilidad a pesar de que últimamente hemos visto un descenso del número de casos Santiago es la segunda ciudad del país y obviamente tiene una movilidad también muy importante Puerto Plata ha sido también de las provincias que ha tenido más casos son los puntos más ahora mismo que tienen mayor incidencia de casos una pregunta para los tres me quedan cuatro minutos cuál sería el peor escenario que pudiera sobrevivir aquí pudiera sobre alcanzarnos en este momento pudiera producirse en este momento sabemos que un rebrote un rebrote y volver a vivir el verano que fue espeluznante estamos preparados para un rebrote lo peor que nos podría pasar mira no queremos que suceda pero sí yo pienso que estamos preparados para para si si surge otro rebrote hacer el frente porque yo creo que más de lo que ya hemos visto definitivamente creo que no va a suceder primero por lo que decía ya la gente tiene más conciencia de lo que es la enfermedad sale más más tiempo ya los médicos tienen mejor enfoque conocen más de la enfermedad ahora eso no es lo que queremos lo que queremos es que las personas que la población entienda que tenemos que seguirnos cuidando que tenemos que usar las medidas de precaución que conocemos que son las mejores en este momento mucho mejores que la misma vacuna y que no cuidemos porque de esa manera nosotros podemos evitar que podamos volver a recaer en lo que ya vimos el tiempo se nos terminó pero tengo una pregunta última muy brevemente para el doctor ¿cree usted que debería eliminarse el toque de queda? siempre va vamos a tener ese cuestionamiento porque nosotros tenemos que ver cómo va la movilidad de la población yo creo que ha sido una si nosotros en algún momento pasamos revistas de lo que hemos hecho en el país y por qué tenemos vamos a decirlo así mejores números que otros países de la región el toque de queda sin lugar a dudas aunque ha sido una medida muy impopular ha sido una de las cosas que ha reducido la movilidad en la población y posiblemente deba asociarse esos buenos números que están pasando ¿cuándo se quitará el toque de queda? cuando los números y cuando la población y cuando la cobertura hospitalaria y todo lo que nos indica que estamos mitigando el impacto como debe ser nos dé luz verde para hacerlo creo que eso es importante doctor es sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad yo sé cuánto vale su tiempo y por eso estoy en deuda con ustedes nuevamente por la amabilidad de aceptar nuestra invitación me uno a su optimismo con relación a la posibilidad de que en muy corto plazo el país pueda superar esto y pueda volver a la normalidad de antes del 17 de marzo del año pasado a los amigos televidentes gracias por su atención les deseamos un buen resto de la noche y los invitamos a estar de nuevo con nosotros mañana a la hora de siempre hasta entonces